Estamos en compañía de Damián Pinto, que es el CEO y socio fundador de una nueva aplicación que se presenta en el mercado misionero, que es la aplicación DAHU. Contanos, Damián, bienvenido, buen día. Buen día. Contanos esta nueva aplicación que tiene que ver con el mercado del mandado, del transporte, cuáles son sus características. Exactamente. Bueno, DAHU, como bien dijiste, es una nueva aplicación para celulares que conecta. DAHU conecta dos partes. Personas que brindan un servicio, obviamente generan ingresos por brindar ese tipo de servicios, y personas que consumen servicios. O sea, la misión principal de DAHU es conectar. Conectar personas. Los servicios que se ofrecen mediante la aplicación son delivery, mandados a través de moto, o sea, el famoso moto delivery o moto mandado. Se puede realizar con motocicletas o con bicicletas. También tenemos para utilitarios o camionetas medianas para poder realizar justamente envío de mercaderías que no pueden ser transportadas en una motocicleta o una bicicleta. Lo que se conoce como flete. El tradicional flete, exactamente. O una pequeña mudanza podrían realizarse subiéndose a la plataforma como prestador con una camioneta. Y también automóviles para realizar traslado de personas. Como bien te dije, se inscriben en la plataforma 100% online. Los que quieran prestar servicio, puede ser full time o part time, la cuestión es que puedan generar ingresos. Ellos trabajan los días que quieren, en el horario que quieren. Una vez que están registrados con un solo clic en la aplicación, se vuelven a conectar o se desconectan. Mientras estén conectados, les van a llegar solicitudes de diferentes tipos de personas que quieran consumir servicios. Este es un mercado que tiene una presencia muy marcada de aplicaciones similares, pero de carácter internacional. Voy a mencionar una, que es la más conocida, que es Uber. Que es bastante controvertida en todo el mundo. Son pocos los países donde Uber ha llegado y no ha tenido inconvenientes. ¿Cómo se plantan ustedes frente a la coexistencia de este tipo de aplicaciones tan grandes, tan poderosas? Bueno, como bien dijiste, ha llegado a casi todos los países del mundo con conflictos, pero de ninguno se fue. Siempre se quedó. Esa es la realidad. Y arrasó con el mercado con respecto al servicio que brindan. Bueno, primero que tenemos funcionalidades diferentes a la que es Uber, ya que, como te dije, tenemos parafletes, bicicletas, cosa que Uber todavía no lo tiene. Y nosotros también invitamos también a que se sumen a la aplicación taxis, remises, no es que son solamente para vehículos particulares, sino que cualquier persona que tenga un taxi, que tenga remis o taxis varios, que se sumen a la plataforma. Y justamente la idea de Daju es confrontar este tipo de empresas extranjeras que vienen a arrasar con todo en la región. Entonces, esta es una oportunidad justamente de, por lo menos, conservar una cierta parte, porque Daju ya sabemos que ya desembarcó en la provincia de Misiones. Esta es una empresa 100% local. Y buscamos justamente que no acapare todo el mercado con los servicios que viene a brindar, sino que, bueno, ponerle un poco un freno a... Una competencia. Exactamente, una competencia... Sana, leal. Sana, leal. Exactamente, sana y leal. Bien. ¿Está circunscripta únicamente a la ciudad de Posadas? Está habilitada para toda la provincia de Misiones. Si bien ahora se lanzó hace dos días la aplicación, ya está disponible para ser descargada, pero estamos ahora en un periodo que nos va a llevar una semana o diez días de registrar a los conductores que están ya intentando darse de alta. ¿Por qué? Lleva un proceso. No es que cualquiera sea de alta, sino que hay ciertos recaudos. Se le pide, bueno, desde el DNI, se carga todo por la aplicación, es todo online, ¿no? Pero sí, el último clic para que puedan trabajar lo damos nosotros. ¿Por qué constatamos? Bueno, como te dije, es DNI, carnet de conducir vigente, verificación técnica, seguro vigente, también antecedentes penales, o sea, tiene que estar inscrito en la FIP, como monotributista, en una determinada categoría. Bueno, esto es importante lo que estás contando porque da una pauta de seguridad para el usuario. Exactamente. Y también de legalidad. A las personas que quieran prestar el servicio a través de la aplicación, se les pide que estén inscritos impositivamente. Impositivamente. Es una categoría que es justo la categoría para poder prestar este tipo de servicios. Tienen que estar inscritos en la FIP. Es más, lo hacen todo online. La inscripción en la FIP, el que no esté inscrito, lo hace online. Nosotros le enviamos, una vez que ya se inicia la inscripción, le enviamos un formulario de cómo deben hacerlo, cómo deben tener la aplicación de la FIP, mi factura para facturar los viajes. O sea, que eso se le exige a los prestadores de servicio. Justamente para que el tomador de servicio, el usuario, esté tranquilo de que se tomaron muchos recaudos antes de dar el alta a un prestador de servicio. Agreguemos que además de lo de AFIP, vamos a recordar a la gente, se le piden antecedentes penales, o se hace la averiguación de antecedentes penales de la persona que quiere trabajar a través de la aplicación. ¿Qué tipo de seguro se le pide a las unidades? Si le pide un seguro contra terceros sería responsabilidad civil. ¿Eso cubre también las personas transportadas? Es discutible, o sea, es discutible un poco, hay una gran controversia con eso. Por lógica, no hay nada que no diga que no puede, o sea, el seguro tercero cubre lo que le pase a un tercero. Claro, no está excluido técnicamente o literalmente no está excluida la persona transportada. Exactamente, o sea, no hay nada que diga, a ver, porque vos podés estar inscrito en la plataforma, pero por ahí llevas un familiar, lo estás llevando y no quiere decir eso que estés justo cumpliendo un viaje de Uber, entonces quiere decir que el seguro no va a pasar porque tuviste un accidente y a esa persona no la va a cubrir el seguro, no. No, o sea, la tendría que cubrir, o sea, la tendría que cubrir. ¿Dónde encuentra la gente la aplicación? Bueno, la aplicación la pueden descargar del Play Store, hoy está vigente en Android, calculamos que en una semana o diez días ya está vigente en iOS también. Para Apple. Exactamente, pero bueno, hoy ya para Android. Y bueno, también nos pueden encontrar en las redes como Daju Argentina o en www.daju.com.ar para cualquier consulta o dudas que tengan, ahí hay correo de contacto, un WhatsApp también. Contémosle al usuario cómo es el proceso para poder contratar un transporte. ¿Un usuario ingresa a la aplicación? Que sea de alta muy simple, descarga la aplicación y con nombre, apellido, número de teléfono que es validado, correo electrónico, una selfie, ya está registrado. O sea, y bueno, después entra a la aplicación y solicita el servicio que necesite, sea, bueno, un delivery o un viaje. Y la diferencia con otras aplicaciones también es que ya antes de solicitar el viaje, sea cual sea, tipo de viaje o servicio, tiene en un 95% de efectividad el costo. O sea, ¿por qué? Porque no usamos la fórmula tiempo-distancia. Optamos por usar solamente la distancia para calcular la tarifa. ¿Sí? Se calcula con la distancia. Porque bueno, también, utilizando la fórmula con el tiempo, también, bueno, que los semáforos, que el tráfico en diferentes horarios, por ahí, el viaje se encarece. Y la idea, justamente, es que no se encarezca. La idea es darle un servicio al usuario más económico que cualquier servicio tradicional similar a lo que ofrece la plataforma. De todas maneras, entiendo que si yo solicito, por ejemplo, un viaje desde acá, desde el centro hasta Villacabello, me van a calcular por la distancia, pero yo no voy a poder utilizar ese viaje para hacer una parada de media hora y tenerlo al chofer esperando. No, no, obviamente, no, no, no. El chofer tampoco va a permitirlo exactamente, no, no, no. Se calcula por distancia, pero un viaje de característica directa. Es que te dice el tiempo. El tiempo te lo dice. Vos, antes de confirmar el viaje, te va a decir, tanto tiempo estimado, tarifa estimada, tanto. Vos decidís si lo aceptás o no lo aceptás. Otra cosa también que muchas veces pasa es que te subís a un transporte y no sabés cuánto te va a salir. ¿Cuánto va a ser el costo final? El costo final. Acá lo conocés de manera anticipada. Acá lo conocés de manera anticipada y vos decidís si avanzás o no avanzás. Una vez que avanzaste, bueno, va a sonar una alarma a todos los conductores que estén activos, exactamente, en un determinado radio. Y bueno, el primero que lo toma, que lo acepta al viaje, automáticamente ya al usuario le aparece ficha técnica de la persona, el número de patente del vehículo, la foto de la persona, bueno, la calificación, porque obviamente estos se van calificando ambos, a medida que van pasando viajes, se van calificando unos a otros. Y bueno, el tiempo estimado y estás viendo todo el tiempo el recorrido que estás haciendo, cuánto tiempo va a demorar en llegar al punto de recogida, sea del producto o de la persona, y estás viendo todo el recorrido. Lo mismo cuando estás haciendo el recorrido hasta que termine. Estás viendo todo el recorrido desde la aplicación. Y una vez finalizado, el único costo que hay es el viaje. O sea, ¿a qué voy con esto? Para diferenciarlo de otras aplicaciones también. En el caso que pasa muchas veces con aplicaciones que piden servicios de delivery para comerciantes. O sea, esto no está solamente para comerciantes, puede usarlo una persona particular, un comercio que quiera realizar un envío, pero pasa por envío de comida, que le cobran comisiones altas, adicionales, por el monto de la factura del pedido. Acá no hay costo alguno, solamente se paga el viaje. Dajo lo único que hace, por haber interconectado a estas partes, cobra una comisión que se cobra al viaje. Yo pude haber pedido un delivery de mil pesos o de dos mil pesos. Te va a salir igual. Me va a salir igual. Te va a salir igual. No depende del costo del envío. Al que envía, el viaje va a salir igual y al que envía no va a tener costo. No es que va a tener un costo porque haya vendido un producto de cien pesos o de mil pesos. No, el costo del viaje va a ser exactamente el mismo. Bien, y si soy usuario, ¿cómo pago este servicio? Por ahora en efectivo. Pronto lo vas a poder pagar con tarjeta de crédito y débito. A través de la aplicación. A través de la aplicación, exactamente. Pero por ahora en efectivo. Y el chofer o el prestador de servicio cobra el 100% del viaje. Bien. No es que tiene que ir a rendir o que después tiene que pagar. Porque la aplicación para el conductor tiene justamente una billetera virtual incluida que le permite prefondear. O sea, esa billetera la debe prefondear el conductor. 500 pesos, mil pesos, con lo que él quiera. Y Dajo va extrayendo de ahí su comisión. Bien. De ese prefondeo, extrae la comisión y el prestador de servicio cobra el 100% de viaje en el momento. Bien. Y tenemos la comisión, bueno, entendemos que la comisión más barata que hay en el mercado es justamente la de Dajo. En este momento de implementación, entonces, el pago es únicamente en efectivo. Sí. A partir que la implementación avance se van a poder utilizar medios de pago electrónico. Ya se está trabajando con eso que se va a lanzar en una segunda etapa en muy corto tiempo. ¿Cómo es la fijación de tarifas? ¿Las tarifas que están previstas para estos viajes son similares a la de los remises y los taxis de la ciudad? No, justamente son más económicas. Ajá. Son más económicas. Uno dice, ah, es más económica, voy a ganar menos. El prestador de servicio, supongo. No, porque la comisión es mucho menor a la que están cobrando cualquier empresa que brinde algún servicio similar a este. Esa es la realidad. Entonces, prácticamente va a tener la misma rentabilidad, cobrando una tarifa inferior. Damián, esto es una inversión local. 100% local. Es una inversión misionera, es un desarrollo... 100% local, posadeño y misionero. Posadeño y misionero. ¿Cuánto tiempo llevó la preparación de esta aplicación? Diez meses. Diez meses. Diez meses. Y bueno, iba a demorar un poco más. No falta la parte justamente esta de los diferentes medios de pago, pero bueno, decidimos lanzarla justamente porque, bueno, entendemos que hay una gran necesidad en el mercado. Primero, laboral y de generar ingresos, sí o sí. O sea, el que no tenga trabajo puede sumarse y el que tenga puede generar ingresos extra. Para los usuarios, porque bueno, hoy con lo que estamos viviendo esta pandemia, facilitar el envío, el realizar trámites sin movernos de nuestro hogar, también hoy es una necesidad y también ya que hay plataformas internacionales que ya pusieron un pie en la provincia, y la idea es, bueno, salir justamente a competir con esa empresa internacional, ¿no?